la canción llanera del año ganadora del premio nacional de música llanera en venezuela el tema canción prohibida disfrútenla venezuela está clamando a grito suelto un cambio con gran urgencia una persona distinta que ocupe la presidencia que dirija la nación con capacidad y gerencia que con sentido común salve lo que queda aún después de tanta tormenta que una a los venezolanos que deje de tanta ofensa y nos anime a seguir para luchar con más fuerza que no se crea tan perfecto y que acepte su defecto con humildad y sapiencia que no mande a encarcelar a todo el que se le enfrenta y entienda que la opinión de todos por igual cuenta que sin distingo social no se escuche por igual a todos sin preferencia sin excluir malamente al que diferente piensa tildándolo de traidor de la forma más grotesca el pueblo ya está cansado de tanto ser engañado con tantas falsas promesas de sentirse utilizado igual que una marioneta y esperar pacientemente a sus problemas respuestas de tanta inseguridad tanta barbaria y maldad tanto rencor y violencia de una inflación galopante pues cada día todo aumenta y corrupción como nunca la más grande del planeta bolívar el libertador en el panteón es para que se revuelca de ver como en su memoria carroñeros sin vergüenzas pseudo revolucionarios han hecho tantas riquezas para nadie es un secreto que hay quienes están repletos de oro diamante y peseta porque nuestro presidente dejado rienda suelta solamente por tenerlo sobándole la chaqueta por pueblos y por ciudades se está escuchando un clamor es venezuela que clama a dios con mucho fervor que le regale a sus hijos un presidente mejor que nos lleve por senderos de progreso paz y amor venezuela está clamando a dios del cielo un cambio de presidente un verdadero demócrata que sepa ser un gerente y lleve a nuestra nación por un rumbo diferente hacia un total desarrollo que gobierne para todos no para un grupo solamente que traiga paz y progreso que el crecimiento comience y así nuestro pueblo tenga una vida más decente mi patria le clama a dios en un grito a viva voz que quien aún duerma despierte y entienda que el comunismo es un peligro inminente que una vez que se instale se quedará para siempre aún estamos a tiempo de darle un parado a esto muy democráticamente mañana será muy tarde tenemos que ser conscientes que nuestros hijos serán quienes sufran el paquete venezuela está clamando con gran urgencia poderes independientes donde cada cual funcione a sus anchas libremente y no hagan tan solo aquello que ordena el gran dirigente el pueblo quiere el trabajo para poder salir de abajo y vivir más felizmente que el hospital le funcione viviendas para la gente y que con mano muy dura castiguen al delincuente nuestra patria está cansada amigos míos de un derroche sin doliente que mientras niños y ancianos caminan como indigentes regalen nuestro dinero por todito el continente basta ya de cubanismo seamos nosotros mismos pues somos inteligentes por eso estas elecciones vamos a votar conscientes y démosle a venezuela por fin un gran presidente bueno hay que montarse en el autobús del progreso hay un camino venezuela hay un camino súbete en el autobús y trae a los tuyos contigo arribo venezuela